XHRCA, F, Alfa 91.3 MHz, 80.000 watts, Ciudad de México. Transmitiendo completamente en vivo desde alfadanceclub.blogspot.com Gracias, gracias en verdad por acompañarnos y pues bueno, espero que te guste este proyecto que estamos iniciando. Muy buena música de los 90's, recuerda que nos puedes seguir en tu iPhone, en tu iPod o en tu iPad. También para la gente que tiene Blackberry nos puede estar siguiendo. Y con tecnología Android, todo esto lo pueden descargar desde la página web alfadanceclub.blogspot Así que ahí denle click, descarguen las aplicaciones. Y bueno, sin más preámbulo, vámonos con muy buena música.